El político y con este titular Ministro Palacios y negativa de profesores a volver a clases en marzo Llama la atención que busquen por todas formas no trabajar Y se enciende la polémica ¿No quieren trabajar los profesores o no hay condiciones para volver el primero de marzo? Esa es la pregunta que vamos a ir contestando y vamos a ir reflexionando Y debatiendo con nuestro panel político Vamos a empezar con Tomás Fuentes de Renovación Nacional Diputado de la República y el alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia A quienes ya estaremos conectando en algún segundo Vamos a tener un panel amplio como todos los días Tomás, ¿qué le parecen las declaraciones del Ministro de Economía? Hola Julio César Oye mira yo creo que lo principal es Yo creo que él también quiere diferenciar entre el colegio de profesores Y profesores Hablar de todos los profesores creo que sería un error Efectivamente muchos vemos en muchas ocasiones una actitud del colegio de profesores Que no contribuye a lo que en definitiva Vendría siendo un gran acuerdo por un tema tan importante como es la educación Esto no es blanco o negro, se estudia o no se estudia Efectivamente el año pasado fue súper difícil Hubo educación a distancia Pero todos los estudios internacionales y nacionales Han mostrado esta disminución en el aprendizaje Y esta disminución en el aprendizaje Es lo que se ha sociabilizado poco hoy día en Chile ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por ejemplo la educación primaria de prekínder a sexto básico Tienen una merma en la educación Que difícilmente lo podrán recuperar Por tanto hoy día el tema no es Están todas las condiciones o no están todas las condiciones El tema es una presión en definitiva De ver caso a caso Los alcaldes decían en algunos colegios Perdón, en algunos municipios Estamos ocupando colegios como centro de vacunación Totalmente entendible Pero hay otros casos en que los colegios Miren el plan como El plan se basa en un plan voluntario Además de ser voluntario Es un plan de adaptación Donde hay entradas diferidas Donde los cursos serán divididos hasta en tres Entonces con la voluntariedad Con la división de los cursos Creo que lo que hay que tener en mente Hoy día es volver cuanto antes sea posible Y tal cual como han dicho las autoridades Con las exigencias necesarias Ojalá obviamente con la segunda dosis de la vacuna Razón por la cual veo que sea difícil el primero de marzo Pero diputado Hay algo que no me cuadra ¿Por qué los profesores no querrían Volver a trabajar? No sé quién hoy día en este país No quiere volver a trabajar Es bien extraño el argumento Hay un gremio entero que no quiere trabajar ¿Por qué no querrían trabajar los profesores? Si los profesores son trabajadores Si los profesores han trabajado todo este año Porque decir que los profesores no han trabajado todo el año Una brutalidad Han trabajado en sus casas Han tenido que también trabajar en incómodas condiciones Muchas veces con sus recursos Con sus propios elementos tecnológicos Pagando ellos el internet Viendo en la casa a su hijo La comida Revisando el material que le envían los alumnos Por las redes sociales O sea, no estamos hablando de un grupo de personas Que como muchos han querido hacer creer Hace un año que están de vacaciones en la casa No sé, tomándose una piscola O sea, estamos hablando de gente que ha trabajado Que ha tenido que cambiar su modo de trabajar Que ha tenido que ponerle empeño también A encontrarle A reconectarse con la pedagogía Porque estamos hablando de profesores Estamos hablando de que son los educadores Estamos hablando de que son pedagogos Estamos hablando de que un tipo que hace No sé, una cuestión mecánica Estamos hablando de gente que trabaja con las emociones Que trabaja con el liderazgo O sea, estamos hablando de algo muy significativo para el país Entonces, a mí como chileno Como chileno normal No me cuadra que haya un grupo Un gremio, un grupo de personas tan importantes Que de un día para otro no quieran trabajar más A mí tampoco, Julio César De hecho, yo no comparto esas expresiones Ni esas palabras Imagínate lo difícil que es En colegios rurales Que los profesores tengan acceso a internet Con todos sus alumnos Efectivamente, los profesores Como tú muy bien decías Hicieron esfuerzos personales Muchos Para poder seguir materializando las clases Yo tengo hijos pequeños Y si es cierto que En mi casa también Por la localidad Hay problemas con internet Muchas veces Y si es cierto Que en muchas de aquellas ocasiones Los profesores con mi hija Por ejemplo Fueron súper Por llamarle en términos prácticos Buena onda Fueron súper acogedores Y en mi caso particular Vi y observé la dificultad De tener ese tipo de clases Ahora, yo creo, Julio César Que el ministro Como es de economía Él dice No lo estoy justificando Pero él dice Todos los gremios quieren volver El turismo La gastronomía Y la educación Respecto al colegio de profesores Pero sería, creo yo Un error gatafal Que alguien dijera Que los profesores No quieren volver a trabajar Perdón Si nunca han dejado de trabajar Lo han seguido haciendo Todos los días Y la dificultad es muy adversa Ese es mi punto Pero nobleza obliga Hay un Twitter del ministro Palacio De hace minutos Donde se desdice precisamente De lo que se interpretó Dice A ver Voy a leer El gobierno de Chile Ha priorizado En la vacunación A los docentes Porque cumplen Un rol fundamental En el país El 2020 Soy testigo De como cientos De miles De profesores Y profesoras Debieron adaptarse A las dificultades Y trabajar Muchas veces En muchas horas Más Por sus alumnos Sigue Jamás Jamás Pretendía hablar De todos Los docentes Sino Que responder Al presidente Del colegio De profesores Para que en vez De poner Más trabas Pase A las soluciones Y propuestas Pensando A los estudiantes Y en disminuir Las desigualdades Educativas Ahí está En plaza Al presidente Del colegio De profesores Del ministro Lucas Palacios Y tenemos Al presidente Del colegio De profesores En pantalla Junto al alcalde Felipe del PIN Junto al alcalde Mauro Tamayo Junto al diputado Tomás Fuentes Está El presidente Del colegio De profesores Carlos Díaz Carlos ¿Qué le diría Al ministro Palacios Ahí acabo de leer Su Twitter? Julio César Un gusto De saludarlo Y también A cada uno De los panelistas Que están aquí Esta mañana Bueno En realidad Absolutamente Inaceptable Julio César Las palabras Del ministro Ya lo había señalado En un punto de prensa Yo hace poco rato Atrás Es primero falso Una falsedad absoluta Lo que está señalando Afecta la honra Del profesorado Es una brutalidad Como usted lo acaba De decir En realidad Es una infamia Decir que las profesoras Y profesores de Chile Más allá de que hoy día Trate de decir En este Twitter Desde pocos minutos Que lo dijo Solamente en función Al parecer del presidente Pero en su Twitter Primero él habla De las profesoras Y los profesores Habla plural Entiendo que un ministro De estado Sabe lo que es singular Sabe lo que es plural Y por tanto Es una infamia Que él se refiera De esa forma A las profesoras Y los profesores del país Nosotros vamos a presentar Una carta de protesta Formal al gobierno En la moneda En estos próximos días Porque nos parece Que no es aceptable Que no es posible Que un ministro de estado Se refiera de esa forma Primero porque da cuenta De una situación Que no es real Que es mentira No ha sido así Las profesoras Y profesores de Chile Han hecho un trabajo Encomiable Durante todo este tiempo De la pandemia Reconocido Valorado Por todas sus comunidades En todas partes Las profesoras Y los profesores Hemos sido testigos Del cariño Y el afecto De los padres Apoderados Y estudiantes Que han visto El enorme sacrificio El enorme trabajo Que se ha realizado Durante todo este tiempo Por tanto Que una autoridad Que un ministro de estado Porque no estamos Hablando de cualquier persona Un ministro de estado Venga hoy día A tratar de esa forma A los docentes Nos parece absolutamente Inaceptable No aceptamos Ese segundo twitter Que le envía Tratando de explicar Lo inexplicable Porque aquí Lo que ha hecho Indudablemente Es un tremendo daño A nuestra honra Y fundamentalmente A la reitero Comprometida Y enorme labor Que han realizado Las profesoras Y profesores En todo el país ¿Por qué no se ha podido Carlos Llegar a un encuentro Con el ministerio De educación? Hay momentos En que claro En que la discusión Política es relevante Y la posición Política también Pero estamos viviendo Una pandemia Tan compleja De una u otra forma Nosotros sabemos También Todos Que es importante Que los jóvenes Vayan a A clases Se vayan integrando Importante La sociabilización Es importante La presencia Importante También ¿No es cierto? Para Para los profesores Tener a sus alumnos Ahí Poder mirarlos A la cara Conversar con ellos Entregarles un consejo Un profesor También es un líder Entonces Estamos todos de acuerdo Y toda la organización En el mundo Entienden que la clase Presidencial Es irreemplazable Y uno dice Chuta ¿Por qué hay tanta distancia? ¿Por qué hay tanta lejanía? Carlos ¿Cuál es el camino? ¿Cómo 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 se puede ¿No es cierto? Un poquito Allanar La conversación Para En pro Y en virtud De los estudiantes? Julio César El tema central Es que aquí ha habido En realidad Un diálogo De sordos Estamos en presencia De un gobierno Que no escucha Y un ministro Particularmente Que no es capaz De darse cuenta Y de percibir Que lo que nosotros Hemos venido planteando Desde siempre Es buscar precisamente Caminos de diálogo Para buscar Entre todas y todos La mejor fecha Para llegar A las clases presenciales Yo quiero en primer término Aclarar Y dejar muy muy presente Que las profesoras Y profesores de Chile Queremos volver A clases presenciales A la brevedad Además porque Entre otras cosas Sabemos muy bien Que la clase presencial Como muy bien Tú lo decías Es irreemplazable Nada reemplaza La clase presencial Lo que nosotros Hemos querido manifestar Desde el año pasado Al ministro Cuando le propiciamos Que conformáramos mesas De trabajo con las comunidades educativas En mayo del año pasado Es precisamente Que busquemos Con las comunidades escolares Esa mejor fecha Y esas condiciones Para el retorno a clases Sin embargo Lamentablemente Nos hemos encontrado Con un ministro Que se ha empecinado Fundamentalmente En creer De que dictando fechas Él envía Una fecha Da a conocer Un decreto Y cree que con eso Todos van a volver A clases presenciales Y eso que intentó Durante todo el año 2020 Sin escuchar A las comunidades educativas Ni a los padres Ni a las madres Ni a los estudiantes Ni a los asistentes De la educación Ni a los profesores Con ese sistema Que implementó el ministro De solamente A través de un decreto Decir cuando se inician Las clases presenciales No le dio resultado Y al parecer No ha aprendido La lección El ministro Ese es el tema de fondo Y quiere continuar Este año 2020 Con la misma estrategia Absolutamente fracasada No es un tema Solo de los profesores Julio César Bien breve No es solo de los profesores Pero Carlos Ayúdeme con esto Ayúdeme con esto Porque es para ir Despejando Declaraciones Ayer Iván Moreira Dijo en este mismo panel Iván Moreira Me imagino Que le habían mandado Un whatsapp A alguien del Ministerio de Educación Que eran ustedes Los que no Querían juntarse A conversar con ellos ¿Qué puedo decir de eso? Falso absoluto Falso absoluto Julio César Reitero Nosotros desde mayo Del año pasado Hemos venido planteando La necesidad de juntarnos Nos reunimos el día 15 de enero Como nueva mesa directiva Yo soy presidente Pero somos 11 dirigentes Todos fuimos a hablar Con el ministro El día 15 de enero Y le dijimos Ministro Si usted continúa Con la misma estrategia Del 2020 Va a tener el mismo fracaso Del 2020 Allanémonos A conversar A dialogar Juntémonos Nosotros yo mañana Aprovecho de contar Julio César Voy a ir Al consejo asesor Durante todo el 2020 Nos fuimos al consejo asesor Mañana yo voy Al consejo asesor A plantear Precisamente Al consejo asesor Que se requiere aquí La necesidad De dialogar Y de buscar Caminos de encuentro Con las comunidades educativas Ustedes se negaron A integrar El consejo asesor Se nos integra Luz Poblete Tomás De inmediato Se nos integra Luz Poblete Que le agradecemos De vos Y gracias Luz Por estar con nosotros Tomás ¿Qué es lo que le quería decir a Carlos? Yo le quiero decir a Carlos Que en honor a la verdad El año 2020 El Mineduc Invitó en varias veces Al colegio de profesores A integrar El consejo asesor Y fueron ustedes mismos Carlos Los que se negaron A integrarlo Entonces cuando tú dices Hay un diálogo de sordos Evidentemente Cuando uno de las partes No quiere integrar Un consejo asesor Entonces efectivamente El diálogo no se logra A ver Nosotros creemos Que el consejo asesor Deben estar congregadas Allí todas las voces Creemos que Deben estar Las comunidades educativas Nosotros tenemos Un tremendo respeto Y valoración Por las instituciones Como la UNESCO UNICEF OMS Que son instancias Con las cuales hoy día El gobierno está dialogando Y buscando puntos de encuentro Pero con la misma fuerza Lo decimos También tienen que estar Las comunidades escolares Porque usted no va a convencer Al papá o a la mamá De que envíe el niño A la escuela Mientras no vea Que efectivamente Están las garantías De que no van a haber allí Niveles de contagio Que el día de mañana Le puedan significar Cualquier problema Y eso nunca lo entendió Hasta el día de hoy El ministro Yo voy mañana Al consejo asesor A plantear Que no van bien Perdón Entonces ¿Por qué participarás? Entonces ¿Por qué vas a participar Del consejo ahora? Si se negaron Todo el 2020 De participar ¿Qué cambió? Cambió de que Nosotros ahora Hemos planteado Como requisito El que El ministro entienda De que Queremos que Se reciban Las comunidades escolares Hasta hoy día Se lo hemos dicho Solo al ministro Mañana queremos tener La respuesta del consejo asesor Creemos que hasta hoy día Tal vez el obstáculo Puede hacer solo el ministro Él no quería Veremos mañana Con el resto Repito De los integrantes Del consejo asesor Si también Ellos piensan Que invitar A los demás Estamentos Que forman parte De las comunidades educativas No es lo que Corresponde Nosotros pensamos Que el consejo asesor Puede tener una respuesta distinta Carlos Cuéntale a las Miles de personas Que nos están viendo Esta hora de la mañana ¿Quiénes componen Las comunidades educativas Para que lo entiendan? Para también Un poquito Entrar en las casas De las personas Y que nos entiendan Todo lo que estamos hablando El consejo asesor Hoy día se compone Por algunas organizaciones Que usted nombró A ustedes No se integraron Porque decían Que no estaban Las comunidades educativas Entonces El colegio de profesores Se integraría Con quienes Les gustaría estar a ustedes En ese consejo asesor ¿Cuáles son Las comunidades educativas? Para que todos Sepamos en la casa Correcto Julio César A nosotros Nos parece fundamental Que en algo tan importante Estén precisamente Los directamente afectados Con cualquiera De las decisiones Que se tomen Y las comunidades escolares O las comunidades educativas Está compuesta por Primero Padres, madres y estudiantes Padres y apoderados Y estudiantes Obviamente que tenemos Que tenemos que Escucharlos Saber cuáles son Sus temores Sus dudas Sus cuestionamientos Y también avanzar Juntos con ellos También están Nuestros colegios Nuestros asistentes De la educación Con quienes trabajamos A diario Al interior De los espacios escolares También están Por supuesto Las profesoras Y profesores Es decir Todos quienes Trabajamos en las escuelas Junto con los estudiantes Junto con los padres Y apoderados Tenemos mucho que decir Respecto de esto Y reitero Somos los directamente afectados Se tome una decisión O se tome la otra Yo estoy seguro Que si buscamos Un diálogo Entre todos Los estamentos De las comunidades educativas En conjunto con el Ministerio de Educación No lo queremos hacer Dejándolos a ellos afuera En conjunto con el Ministerio de Salud En conjunto con los Sostenedores Los alcaldes Los sostenedores privados Vamos a llegar A la mejor conclusión Porque entiendo Que todos queremos Indudablemente Volver a la presencialidad Lo antes posible Pero tenemos que dar Esas garantías Y lo que yo voy a proponer Mañana en nombre Del colegio de profesores Puntualmente Es conformar Consejos Asesores comunales Para que en cada una De las comunas Los centros de padre Y apoderado Que son estructuras Vivas Que están presentes En la escuela Que son las que organizan Los bingos Las que hacen Todas las actividades Y que nos ayudan Tanto en nuestra escuela No nos olvidemos Que tiempo atrás Un ministro nos llamó A hacer bingos Para poder resolver Los problemas Que tenemos en la escuela Todo eso lo hacen Los padres Las papás Las mamás Los estudiantes Todos ellos Conforman las comunidades Escolares Y creo que mucho Tienen que decir Respecto a esta problemática ¿Qué dice Felipe? El pin que levanta El dedito Felipe? Sí Bueno Buenas Buenas tardes A todos ¿No? Buenas tardes Buenas tardes Oye yo primero Decir que encuentro Tremendas las palabras Del ministro Palazzo Prefiriéndose así A los profesores Decir que los profesores No quieren volver a clases Porque no quieren trabajar Es una ofensa Es una ofensa Realmente fuerte Que no podemos aceptar Como asociación Chilena de Municipalidad Y me hago cargo Como vicepresidente De la asociación Habiendo sido Expresidente Rechazo absolutamente Y creo que no podemos Aceptar ese tipo De injuria Ese tipo De expresiones Yo creo que a lo mejor Él se equivocó Pero debe tener mucho más cuidado De la forma En que se expresa Todos Somos testigos Del trabajo Que se desarrolla Por parte de los profesores No solamente en el colegio Los profesores además De enseñar una materia O de tomar un curso Son psicólogos Son los padres Sustitutos de muchos niños Que los dejan sus papás Y nunca más van a los colegios ¿No? Los profesores están ahí En las casas En el territorio Viendo que los chiquillos Coman Yo quiero decir Y destacar Un profesor de la granja Nosotros tenemos Un puntaje nacional En matemáticas En un liceo municipal O ex municipal Y ese profesor Estuvo todo el año Asistiendo al colegio Preparar a cinco alumnos Profesor de matemáticas Udall se quedaba en su casa Venía en bicicleta Udall se quedaba en su casa Como lo hizo Gran parte del país Con teletrabajo Pero él estuvo ahí Enseñando y trabajando Y logró Un puntaje nacional En un colegio municipal Ahora bien Mira Si vamos a volver a clase Hay que tomar Las decisiones correctas Las clases presenciales Son Sin lugar a duda Lo que necesita Cada niño Nada Sustituye Al profesor Nada sustituye Al colegio Y eso lo sabemos Todos ¿No? Todos sabemos eso Pero para volver a clases Hay que tomar Las mejores decisiones Y que los colegios Estén preparados No todos los colegios Municipales del país O todos los colegios Del país Incluyendo los particulares Subvencionados Están preparados Para darle Seguridad sanitaria A nuestros alumnos ¿Qué le falta? Falta A veces Muchas veces Invertir ¿Recursos? En muchos colegios No se hizo absolutamente Nada en el año 2020 Julio César No se hizo nada Hay municipios Que no tienen Los recursos Para poder invertir Y por otra parte Aquí hay que conversar Desde la mesa social COVID Se le planteó En más de una oportunidad A los ministros De que era necesario No un consejo asesor En educación Se le planteó Que debíamos tener Una mesa De conversación Donde estuvieran Todos los estamentos Incluidos Colegios de profesores Los centros de padres Los centros de alumnos La comunidad educativa En las decisiones Que tomemos en la educación Hay que escuchar Hay mucho que decir Por parte del ¿Usted cuándo quiere Entrar a clase Felipe? ¿Usted? Yo creo que no están Dadas las condiciones Por otra parte Hoy día Le adicionamos Julio César Que muchos colegios Municipales Están siendo utilizados Como Y también Particulares subvencionados Están siendo utilizados Como centros de vacunación En la granja Tenemos seis Establecimientos educacionales De un total De 17 municipales Cinco municipales Y un subvencionado Nosotros no tenemos Espacios para vacunar En nuestros centros De salud Vamos a vacunar A nivel país Julio César De aquí Al 30 de marzo Aproximadamente Cinco millones de personas O vamos a aplicar Diez millones de vacunas Y a eso Le vamos a sumar La vacuna Contra la influencia Los mejores espacios Para vacunar Están dados En los colegios Por lo tanto Y de acuerdo a las fechas Tenemos que vacunar A todos los profesores A todos los trabajadores De la educación ¿No? Antes de volver a clase Eso no va a pasar La segunda dosis No va a pasar Antes El 20 de marzo Y hay que esperar Siete días más Vamos a llegar A fines de marzo Con los profesores Y el equipo De trabajo De la educación Vacunado Yo te digo Volvamos A finales De abril ¿No? Con las clases presenciales Antes retomemos Las clases Desde como lo hicimos El 2020 A través No es cierto De Zoom A través de otras Plataformas Digitales Pero preparemos Y conversemos Con los profesores Acá el ministro Sistemáticamente Se le ha dicho Converse con el colegio Profesores Reúnase con los dictamentos El ministro se ha empeñado En no hacerlo Y yo creo que ha sido Un error Y creo que ha sido Un error Y esta postura mía Es la de muchos alcaldes La de muchos alcaldes Del país Por eso lo hemos escuchado Con atención Felipe Por eso lo hemos escuchado Con atención Porque su voz También como vicepresidente De la organización De alcaldes Y antes fue presidente No es cierto Es una voz No es cierto Interesante Porque me imagino Que es la voz De muchos De sus colegas Luz ¿Qué le parece Toda esta situación Que se está viviendo? ¿Cree que el primero De marzo Es adecuado? ¿El gobierno Quiere que el primero De marzo Se vuelva a clase? ¿Están las condiciones? ¿Qué siente usted? Mira Hemos escuchado Bueno Hemos escuchado Atentamente A cada caso Aprovecho saludarte Julio César Gracias Y a todos También los panelistas Y a todos los auditores Creo que es un tema Tremendamente complejo Porque tal como Lo han comentado Al menos de lo que he escuchado Creo que aquí Lo más importante También son los mismos estudiantes Y sobre todo Los padres Y madres Que han pasado Un año 2020 Con sus hijos Tratando de Tener la experiencia De aprendizaje Dentro de las casas En condiciones A veces No todo el mundo Tiene la misma tecnología Para poder Hacer uso De las plataformas Que menciona Felipe Muchos de esos padres Están poco a poco Retomando sus labores Profesionales A sus trabajos Y obviamente También el espacio Donde dejar a los hijos Sobre todo aquellos Que son más pequeños El colegio Es una instancia Lo decían también No solamente De aprender Y educarse Sino que también Muchas veces Un espacio de contención De tener a los hijos En un espacio seguro Y obviamente Esta pandemia Nos ha llegado a todos Y no es tan fácil Tomar una u otra decisión Creo que acá Lo más importante Es que todas las partes Conversen Se lleguen a acuerdos Pero que se digan propuestas O sea yo creo que Llevar al extremo De no entrar a clase O sin entrar Creo que hay formas Intermedias Yo he conversado Con muchos apoderados Yo soy apoderada Soy madre de niños pequeños Y déjenme decirles Que para ello Y además soy psicóloga Y creo que desde ahí También Lo han dicho acá Y creo que en eso Al menos estamos de acuerdo Lograr llegar Al espacio presencial De aprendizaje Es algo que nos importa A todos Y que ojalá Se haga lo antes posible ¿Con qué primero? Con las medidas sanitarias Que corresponden Y que todos tengan Efectivamente Los protocolos Bien implementados Yo creo que esos protocolos Están Y tienen que asegurarse Para todos los establecimientos Educacionales Privados Y obviamente Municipales Y públicos Luz ¿Y por qué las declaraciones Están destempladas Del ministro? ¿Es que contribuyen Usted del ministro Palacio? Hace poquito ¿No? Si bien él después se les dice Pero tenemos los primeros Las primeras declaraciones De él Él incluso dice Que son dignos de estudios Los profesores chilenos Así como De un estudio internacional Así digamos Que son dignos de estudios Que no quieren trabajar Entonces son muy destempladas Esas palabras Para el ambiente Que uno quiere Me imagino Que quiere que prevalezca En el país ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué atribuye? Bueno No me puedo hacer cargo De las palabras Al ministro Lo que sí puedo decir Que claramente Son desafortunadas Porque acá La primera admiración Y yo lo digo Por los propios profesores Que a uno les ha tocado Como madre Y todos los profesores Es que no solo son desafortunadas No son destempladas Por eso le pregunto A usted como política ¿No es cierto? En un partido como política O sea No son desafortunadas Además de desafortunadas Son destempladas Completamente descriteriadas Porque uno se puede equivocar Digamos Pero no No en un momento así Digamos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Hay rabia acumulada Hay tensión No sé Por eso le pregunto ¿Qué es lo que está pasando Internamente? No Desconozco En el contexto En que pudo haber dicho Esas palabras Que juzgas ahí Que Julio Y puedan decir Que efectivamente No contribuyen Al ambiente De conversación De diálogo Y de acuerdo Que queremos Para justamente Hacer que nuestros niños Y niñas y adolescentes Puedan volver Ojalá Lo antes posible Y con todas las condiciones Que ameriten Tanto sanitarias Como educacionales Para que puedan volver Al colegio Quiero hacer Además Un reconocimiento especial A todos los profesores De Chile Que tuvieron que adaptarse A condiciones Extraordinarias Y excepcionales Durante todo el año 2020 Para seguir entregando Herramientas A nuestros niños Y enseñándoles En plataformas Que para todos Eran nuevas No era fácil Y de verdad Hicieron un esfuerzo Sobre humanos Para poder llegar A todos nuestros niños Contribuir Bien irregular Porque por mucho Y por otro lado Dio la vuelta Estudiantes ¿Qué es lo que ha faltado Tomás? Tomás? Tomás para Para ponernos de acuerdo Porque Le voy a dar un parecer A ver si podemos enganchar Y hacer match En esto Ser político Estar en la política Implica una responsabilidad Y es tomar acuerdos Y es Conversar Y conciliar Y a veces uno Escucha al ministro de educación Y funciona como Presidente de directorio No como ministro de estado No Entonces Entonces Claro uno dice Estamos todos Detrás del ministro En el sentido Que él tiene razón Hay que volver a clase Presenciales Si la máxima de fondo Está todo Chile De acuerdo Y hay que tratar De retomar El armadito Pero Estar en la política Implica Consensos Acuerdos Conversar a veces Con quien no nos gusta Conversar Y tratar de ponernos de acuerdo Entonces ¿Qué es lo que está pasando Ahí en el diálogo Tomás? A su juicio Julio César Lo primero Señalar de que Efectivamente Son declaraciones Que no aportan mucho Si es cierto Si no porque uno sea De oficialismo De oposición Va a ser cómplice O a avalar cosas Que no corresponden Ahora si entiendo Y le aplaudo al ministro Que aclare De que no se está Recibiendo a todos los profesores Sino que le responde Al presidente del colegio Profesores Que en este caso Está con nosotros Que es Carlos Ahora yo si creo Julio César Que efectivamente Como cuando Carlos decía Queremos participar Del consejo asesor Por ejemplo En los gremios De la Junji Perdón Perdón Tomás Pero igual Yo no voy a dejar pasar eso Porque es muy fácil decir Quiero hablarle Al colegio de profesores Parece que no quieren trabajar La gente del colegio de profesores Parece que el colegio de profesores No quiere esto Parece que el colegio de profesores No quiere esto Pero no fue Lo que el ministro dijo Toda la razón Lo que pasa es que Cuando uno es ministro Es ministro Y cuando uno tiene que hablar bien Y sobre todo Una persona En capacidad Y todo Por eso yo quiero hacer hincapié O sea No todo el rato Vamos a estar Yo ayer Traté de entender A Moreira Aquí Que hablaba del colegio de profesores Y no de los profesores Entonces La diputada Sepúlveda No le entendió Que hablaba del colegio de profesores Y le contestó Como que hablaba de los profesores Entonces Moreira se enojó Porque como estaba hablando Del colegio de profesores Y no de los profesores Y se empezó a armar aquí Una trifulca Que era una discusión estéril Porque Uno hablaba del colegio de profesores Y otro hablaba de los profesores Entonces Esto es lo mismo Hay que ser un poquito más Más claro acá Y no ofender a los profesores Porque hay profesores Que se han sacado la cresta Tomás Todo el año Entonces Pucha Bueno Entonces Mira Estamos a 16 de febrero Hoy día yo creo que Hay que ser parte de la solución Cuando Felipe dice De la granja Que hay establecimientos Que hoy día Están siendo utilizados Para la vacunación Es evidente Que esa realidad Hay que tomarla en consideración En la granja Efectivamente Hay colegios Que hoy día No cuentan con esta estructura Sí pero Tomás No le hagas Quítale la pregunta Que le dice que fue clara Que yo le dije Mire Siento que a veces El ministro de educación Actúa más como presidente Directorio Que un ministro de estado Cuando uno es ministro de estado Tiene que sentar Con todo a conversar Aunque no quiera A veces le cae mal El presidente del colegio De algo O los estudiantes Le están haciendo La protesta afuera Pero la esencia De la política Es no imponer El diálogo Es acordar ¿Qué nos pasa Que nos ponemos Y no quiero ponerme aquí Ni que este gobierno Ni que este gobierno ¿Qué nos pasa Como clase política Que no podemos Como elite Política Que no podemos Conciliar Ponernos de acuerdo O sea ¿Cómo durante un año Nos vamos a poder conversar Cómo retornamos a clase Cuando pase esto Digamos Es una locura En mi opinión En mi opinión personal Y respondo la pregunta Yo creo que el colegio De profesores Estando Carlos Díaz Presente hoy día Y el anterior presidente Del colegio de profesores También ponen trabas Al diálogo Y en definitiva Muchas veces También buscan Excusas Para no sentarse A conversar Si fueron invitados Todo el año A integrar este consejo asesor ¿Qué mejor que participar Y modificar las cosas Desde adentro Pero quedarse afuera Y poner ciertas trabas Obtáculos Obviamente Que dejan una posición Muy difícil Al Ministerio de Educación Y también al resto De los profesores Que nos ve una señal clara Una luz De que estando hoy día A 16 de febrero ¿Cómo vamos Y cuándo vamos A retornar a clases presenciales Para disminuir Este grave error Que estamos hoy día Preguntemos Preguntemos Si refiero a Carlos Díaz Para no sacarle El bulto A la pelota Digamos Para no darnos vueltas Carlos ¿Le sacan Partido Las chicas Andan en las chicas Sacando ventaja Política Tratando De desestabilizar Al gobierno No de turno Tratando De hacerle olas Al gobierno No No Julio Se desatende Absoluto Esa no ha sido La disposición Jamás Del colegio De profesores Ni de los profesores Ve que hay que volver Hay que volver a lo presenciales Estas cuestiones online Se quedan pegadas Todo el tiempo Se nos quedan pegadas Nosotros que estamos en la tele Con recursos No se les va a quedar Imagínate a un alumno Por eso te digo Por luz Si esta cuestión Se nos cae Mauro Tamayo Se nos queda pegado Imagínate Naicen En Narinca Lo único que tienen Buen estenés Son ustedes De Bópolis De R.N. Por eso que necesitamos Recursos tecnológicos Una broma Quizás me excedí Una broma Carlos A ver si lo tomamos ahí Si Si Decía que En absoluto Ha sido esa nuestra disposición Muy por el contrario De hecho Basta analizar Lo que ocurrió El año 2020 Si en definitiva Estamos viviendo Una película muy parecida El único Que se va quedando solo Es el ministerio Y sus puntos de vista Nosotros hemos llegado A acuerdo Y hemos dialogado Con alcaldes Sin ningún problema Alcaldes de todas las corrientes Aquí tampoco es un tema Que queramos solamente Conversar con algunos alcaldes Y con los otros no Y el año 2020 Fuimos testigos de ello También este año Está ocurriendo Exactamente lo mismo Yo he tenido la vocación De conversar con alcaldes De todas las bancadas Inclusive de la UDI Que están manifestando Que obviamente No hay ninguna condición De volver a trabajar En el mes de marzo Es más Ellos plantean El 15 de abril Y lo compartimos Es decir Aquí Quien ha puesto Lamentablemente Una posición Intransigente Ha sido El ministro De educación Esa es la realidad Porque nosotros Hemos manifestado Siempre La disposición Respecto del consejo Asesor Un consejo Asesor Creado por el ministro Nosotros dijimos El año pasado En mayo En mayo Le propusimos Generemos una mesa De trabajo En los territorios En las comunas En los lugares Donde están las escuelas Donde están las condiciones Realmente complicadas Para trabajar Y a eso Nunca hubo respuesta De parte de la autoridad Entonces No pongan a los profesores Como que somos nosotros Los que no queremos dialogar Todo lo contrario Y como puesta está Todo lo que hemos logrado Consensuar Con toda la comunidad Con los alcaldes Y con otros entes Carlos Demos la palabra A Mauro Tamayo Mauro Otra cosa es Con guitarra Se pegó De nueva No puede ser Oye Y Mauro Está conectado Por su Está con móvil Así que ese problema Al canal Si por eso Pero también Nosotros estamos Enganchados A internet Si ya está Cuestión Vía satélite Ya no existe Toma fronja Ya está El micro Y todo Si que no es pasado Nosotros estamos también Agarrando Todo baratito No quiero ser Peyorativo Con mi propio canal Pero ahorrando Costos De todos lados Sale un cabro Con un teléfono No está haciendo así Ahora Ahí volvió Mauro No sé si volví Sí Ahí está Ahí está Ahí está Mauro Puede Puede Ni siquiera me he movido Mauro Mauro Nos engañó Estaba Tienes usted solo Estaba autocongelado Oiga Mauro Otra cosa es con guitarra Puede volver el primero de marzo Que le gustaría Como ve la situación Primero Julio César Me parece que Las palabras del ministro No solamente Se deben resarcir Con un tweet Dando explicaciones El ministro lo que debe hacer Es presentar su cargo A disposición del presidente Porque esto es absolutamente Un error inaceptable Es terrible Que el gobierno Lo único Bueno Que ha hecho Desde que asumieron Fue el programa de vacunaciones Contra el COVID Y se encargan Ellos mismos De echarlo a perder Con las declaraciones Del ministro Alaman Ahora con las declaraciones Del ministro Palacio ¿Por qué se encargan De estropear Lo poco y nada bueno Que han hecho? Me parece inaceptable Entonces Pero esto no solamente Es rezarse Con un tweet Hay que ponerse A cargo de disposición Y ser generosos Porque el ministro Ya se ha mandado Varios a embarrar Este ministro Palacio Dicho eso Hoy día En vez de dar Una fecha En vez de decir El primero de marzo El primero de abril El primero de mayo Lo que debiésemos decir Es que nivel de cobertura De inmunización Tanto de profesores Como de asistentes De la educación Vamos a imponernos Para que cada establecimiento Educacional Parta sus clases presenciales Y durante el mes de marzo Comenzar a entregar Nuevamente Alimentación Junaev Las colaciones calientes No solamente alimentos Sino que La alimentación Como corresponde A los niños Prepararse para Los aprendizajes pendientes Durante el año Dos mil veinte Que están retrasados Para que los niños Puedan ir a buscar Sus materiales Y si es abril Si es en mayo La fecha que sea Sea una fecha En la cual Tengan posibilidades De dar Mínimas garantías A los padres Y apoderados Para que lleven De forma segura A sus niños A clase Tenemos que aprender A convivir con el COVID Durante décadas Y con las variaciones Y las mutaciones Que ha tenido Las distintas cepas De COVID Es posible que Nunca Logremos una Inmunidad de rebaño Por lo tanto Tenemos que lograr Ser flexibles Pero establecer criterios Yo creo que eso Lo que falta Y el mensaje Al ministro De salud Hagamos un plan ¿Cuál era el mensaje Al ministro de salud? A ver Si lo puede Si lo puede Si lo puede repetir A ver Ahora sí Ahora sí El mensaje Al ministro de salud Hagamos un plan especial Para vacunar A todos los profesores Y a los profesores En la educación Lunes Martín y Néctoles Del país Y así partir En clases Seguro Lo antes posible Ahí está el mensaje Al ministro de París Desde el Más allá prácticamente Que envió Mauro Tamayo Ahí volvió Ahí volvió Mauro Ya perfectamente No se está haciendo Es solo para los mayores De 60 años Sí Tiene que ser para todos Diputados No es solo para mayores de 60 Si ayer llamaron Llamaron todos Llamaron todos Todos los profesores A la radio Que tenían 57 56 No lo estaban vacunando Tomás Otra cosa Es lo que pasa Tampoco Para que vamos a decir Una cosa por otra Ahí los alcaldes Ponemos la cara Ahí sí Es el problema A mí igual Me llamaron Julio César Y había una En la cual Se vacunó A profesores Con 40 años A otros con 30 Y a otros Si no tenía Más de 60 No los vacunaban Un desorden Hay que decirlo Y hay que reconocerlo Para resolverlo Para resolverlo ¿Sabes qué sucede Carlos? ¿Sabes lo que sucede? También estamos Con el stock De vacunas Muy ajustado Entonces los directores De salud Nos dicen Mira ¿Qué sucede? Vacunos Estamos vacunando Muchos grupos Que al principio No estaban considerados Entonces Tenemos que asegurar Que las vacunas Van a llegar Es que ahí donde Perdón Yo te entiendo Felipe Se entiende Pero si hubiera Una directriz única País No habría problema Pero la directriz No estuvo nunca clara No sabía ni siquiera Con qué tenía que demostrar Que eran profesores Recuerden ustedes Lo que le pasó Al ministro de salud Que no logró explicar Cómo íbamos a demostrar Que éramos O no éramos profesores Para los profesores universitarios O profesores solamente Del sistema escolar Y ahí le faltó fuerza Al ministro de educación Le faltó fuerza Para exigir Que a los profesores Se vacunaran Desde el día uno Para que se le diga Volver a clase Felipe Más que fuerza Es coordinación Porque ¿Sabes lo que pasa? Que uno entiende Que no hay mala voluntad De nadie Cuando un servicio de salud No quiere vacunar A un profesor De menos de 60 años No es porque sea Malintencionado Sea un gallo penca Es porque Seguramente piensa Que se va a quedar Sin vacunas Para las personas Que tiene Efectivamente En el calendario Que vacunar Entonces estamos hablando De que cada uno Desde su lado Hace lo mejor que puede Lo que pasa es que Tiene que haber Una coordinación antes Que si el ministro de educación Quiere partir el primero de marzo Tiene que ponerse de acuerdo Con el ministro de salud Y con el presidente Y decir Oye tenemos que vacunar En febrero a los profes Para que parten El primero de marzo La primera semana O cuando parta la vacunación Porque es prioridad Y si ya no fue prioridad En ese momento Hay que correr un poquito El calendario Para que partamos en abril Pues si Tampoco es tan grave Porque realmente Uno siente de fuera Que es una discusión Que hemos estado Un año y tanto Sin clase Un año en pandemia Se han perdido Se han perdido No sé cuántos empleos Se ha muerto gente Estamos peleando Por un mes de clase Por favor Pongámonos de acuerdo Luz No sé si logro explicarme Luz Julio César Sí Mira Acabo de preguntar Al ministerio Y les digo ¿Se pueden vacunar Todos los profesores? Que fue por lo menos A nosotros La circular que nos llegó Y dice sí Acreditando Que son profesores Con liquidación de sueldo Contrato de trabajo Certificado emitido Por el Mineduc O empleador O mostrando El registro de profesión En el carnet de identidad Pueden ser todos los profesores Parvularias Asistentes de la educación Manipuladores de alimentos Sí, pero no es lo que se manda Todos los servicios de salud Bustomá Pero parece que eso salió hoy día Exacto Por eso Julio César Por eso Julio César Yo creo que Mira, salámonos a la solución Lo que pasa es que Es que es re fácil ahora Escribir un texto Y mandarlo hoy día A las 12 el día Porque ayer Yo hago tres horas de radio Y me escribieron Profe De todo Chile Que no lo estaban vacunando Porque no eran mayores de 60 O sea La política era Vacunar a los profesores mayores de 60 Está bien Si no hay crítica en eso Lo que pasa es que Pero no era Julio César Era partir con los mayores Partir Porque no es que Solo se iban a vacunar A los mayores de 60 No, por los primeros Porque son Claro Porque son los profesores Son los más vulnerables Al ser mayores de edad Así es Entonces se partía por ellos Mira Julio César Y luego seguir con los Con todo el resto de los profesores Y asistentes Así es Por eso la discusión Quizás no es tan acalorada Sino que Hagase un buen calendario Los primeros Los de 60 Después tanto Ya El último que vacunan Son 28 días La segunda dosis ¿Cuándo tienen la mayor efectividad La vacuna china? En 7 días después La segunda dosis ¿Cuándo eso? 14 de abril 15 de abril El chemo El 25 Oye Si tampoco están No sé si Yo soy muy facilista O No sé No sé si soy muy optimista Pero Tampoco hay que ser físico Nuclear Para ponerse Vamos a ir matando Y volvemos con todo Volvemos con todo Está el gran flow Estamos haciendo las todas Carlos Díaz Se desconectó Y está Felipe Que se tiene que ir Felipe Por favor Un minutito y medio Dos minutitos Para que Sea solidario Y le deje a los colegas Que hablen un poquito Gracias Muchas gracias La verdad que Bueno Primero invitar a todo el mundo A vacunarse ¿No? Que cumplamos ¿No es cierto? En este plan De vacunación Que la vacuna Es vida Y estamos dispuestos A vacunar A todos los profesores En la medida Que tengamos las vacunas Y tengamos las directrices Claras Desde el Minsal O desde el gobierno Y sabes que Julio César Yo veía Y pensaba Y reflexionaba Sobre lo que dijo El ministro Palacio Y me quiero sumar Y me quiero sumar A lo que dijo El alcalde Mauro Tamayo Yo creo que Él tiene que poner Su cargo a disposición Él ha ofendido A 120 mil 130 mil Profesores En todo el país Eso no se puede aceptar Y el presidente No puede aceptar Esas expresiones Por mucho que Él haya rectificado Eso no se puede aceptar Es como si El ministro de defensa Dijera que Los militares Son todos unos cobardes Y no quieren ir a la guerra Es muy muy grave Lo que él ha hecho Y creo que tiene que dar El paso acostado Como lo dijo El alcalde Tamayo Yo creo que esto No se puede dejar pasar Porque la verdad Que ensucia Todo este proceso Pone pelo en la leche ¿No es cierto? Que no era necesario Que dijese Dijese eso No se puede ofender A todo un gremio Yo soy profesor Sé lo que es Trabajar en las poblaciones He trabajado en la José María Caro En la Santa Elena En la 4 de septiembre He trabajado con la bandera Por lo tanto Sé muy bien El trabajo que desarrollan Mis colegas ¿No? Mis señores profesores Conocemos muy bien La realidad Y conocemos el edificio Que se ha hecho Durante mucho tiempo Y el 2020 Muchas gracias No se puede ofender A todo un gremio Aunque diga que fue El presidente Del colegio de profesores Él representa A los profesores Del país Fue electo democráticamente Y eso lo respetamos Quienes creemos En la democracia Muchas gracias Felipe del Pín Tomás Por la posibilidad De estar con ustedes No, Tomás Gracias Felipe Tomás Un minutito Por favor Respételo Para que todos puedan hablar Gracias que ayer Me retaron Me hicieron la multa 100 lucas Un minuto Por pasarlo Oye, un minuto Mira, yo creo que Lo de hoy día En el programa También demuestra Que estamos todos Muy conflictivos O estamos todos Poco receptivos A buscar soluciones Yo me quiero quedar Con lo bueno Ayer se vacunaron Más de dos millones De chilenos Si nos comparamos Con el extranjero Y perdón por compararnos Pero obviamente Da lo mismo Si es gestión De este gobierno De otros Estamos hablando De salud pública Entonces dicho eso Ahora me escribían Contándome que la comuna La reina Perdón si hay algún error o no Vacunaron a todos Porque había más disponibilidad De vacuna Me imagino Que los alcaldes Hay que entenderlos también Que ellos tienen razón Que cuando no hay disponibilidad De vacuna O les llegó menos No lo pueden hacer Entonces yo creo que Todos tenemos que poner Nuestro esfuerzo Para que consensuemos el punto Ya, Carlos Tienes razón El 20 de marzo Porque ahí están Todos los profesores Quizás con dos dosis O quizás no Pero hay que sentarse A la mesa a conversar Punto Tenemos un buen problema Por eso yo me fui En el bloque anterior Porque tenemos un buen problema Hay vacunas En otros países No hay ni siquiera vacunas Entonces tenemos un buen problema Ponernos de acuerdo Es importante, Mauro Ponernos de acuerdo Trabajar en esos acuerdos Por supuesto Por supuesto Nosotros queremos que le vaya bien Y queremos que tenga Los profesores inmunizados Pero hagamos un esfuerzo Como país Pongamos de acuerdo El próximo lunes En todo el país Se vacunen todos Y cada uno de los profesores Y profesoras Cada uno de los asistentes Hombres y mujeres De la educación Para que las comunidades educativas Estén protegidas Y hagamos un gran esfuerzo Para ir progresivamente Desde el primero de marzo En adelante Generando todas las capacidades Para poder recibir A los niños y niñas Y adolescentes En nuestras escuelas y liceos Tanto públicos Como particulares Y particulares subvencionados Es una tarea de país Suspender Hacer una flaja en el calendario Y permitir Tener un retorno Lo más seguro posible Gracias, Pablo Pero se requiere prudencia Y sobre todo Hablar lo justo Nosotros estamos a disposición Los alcaldes del país Gracias Luz, por favor Bueno, yo valoro Que el colegio de profesores Lo ha dicho Carlos acá Mañana pueda integrar Este comité asesor Y desde ahí Poder ponerse de acuerdo Con lo que es La finalidad de todos Que es que nuestros niños Y niñas y adolescentes Puedan volver seguros A sus clases presenciales Si eso significa Cambiar los planes Que estaban ahora Desde el gobierno Creo que tiene que ser Un acuerdo de todos Y todos tenemos que flexibilizar Para que se cumpla El objetivo final Que nuestros niños y niñas Vuelvan seguros A sus salas de clase A vacunarse Creo que hay disposición De eso A mejorar la coordinación Yo creo que Julio Tu has dicho algo Que no es descubrir la pólvora Tenemos que comunicarnos mejor Tenemos que coordinar mejor Entre los alcaldes El colegio de profesores Todas las entidades Y por supuesto el gobierno Para que estos procesos Puedan fluir En beneficio De todos los chilenos Claro Un momento de ser solidarios Todos tienen que ceder Un poquito En virtud del bien común Carlos Su minuto por favor Sí Parafraseando precisamente Al ministro de economía Creo que el único caso En el mundo En donde un ministro de estado Se siente con el derecho De basurear A un sector de trabajadores Es este ministro Por eso que es inaceptable Y nos sumamos también Como colegio de profesores A la exigencia De la renuncia De este ministro Porque obviamente No podemos permitir Que se exprese De esa forma Hacia los profesores Y hacia ningún trabajador Y por último Reiterar por supuesto Nuestra plena disposición Como la hemos tenido siempre De dialogar Con quien sea De encontrarnos Con quien sea En función de ir avanzando Y buscando entre todas Con las comunidades educativas Escuchadas Obviamente Para volver pronto A clases presenciales Pero sí Reitero Escuchando a las comunidades educativas Le agradecemos a todos Muchas gracias Carlos Muchas gracias Luz Mauro Muchas gracias Tomás Gracias a todos También por la generosidad De dialogar De reflexionar Es el momento De ponernos de acuerdo Lamentablemente Lamentablemente Felipe ya se desconectó También le mandamos un abrazo Y sincerar Que está heladísimo acá No me quiero ir Sin decir Que está heladísimo Está como Usted ha andado Por el pasillo Los yoguros Cuando está en el supermercado Y va Viene lo mejor De las verduras Y entra al pasillo El yogur Ahí está El pasillo Esta es esa sensación Que estamos teniendo A lo mejor Mañana Mañana ¿Cómo va a estar? ¿Todo? Sí Esto es lo que me da rabia Esto es lo que me da rabia Que todos los días ¡Tal! ¡Entrega! ¡Entrega! Y hoy día No están listos ¡Rellena! ¡Rellena! Y ahora tengo que rellenar Y quizás Es mi momento Y estoy solo Ni siquiera hasta las 11 Quizás este es mi momento De hacer algunas peticiones A la administración Este quizás Es el momento Primero Primero que todo Queridos compañeros Lo represento Lo represento Vamos a hacer el petitorio Que tenemos Número 1 ¿Qué está pasando Con la ralefacción acá? Estamos todos entumidos ¿Ah? Número 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 2 Nadie ha escuchado Con el cambio climático Aquí que somos el canal Del cambio climático Y todo Y todo Y miren con lo que hicimos acá Número 3 A prensa Se le cayó la antena ¿Ah? ¿Ah? ¿Va a caer algo Por estos dos minutitos de más? Si el canal se vende ¿Cae algo para nosotros? Acá ¿Un bonito? Ah ¿Un subonito? ¿Un subonito? ¿O el bonito? Es solo para los ejecutivos Bonito para todos Bonito para todos Si se vende el canal Si se vende No se sabe Tercero Estos son los peligros De dejar que improvise Todos los días A las 12.57 ¡Hay que irse! ¡Hay que irse! ¡Prensa nos va a sacar! ¡Sale! ¡Multa! ¡Oh! 10 lucas menos de mi sueldo ¡Oh! ¡Multa otra vez! Y hoy día ¡Rellena! ¡Rellena! ¡No está listo Prensa! ¡Rellena! ¡Ah! Está listo Prensa Justo cuando voy a hacer La mejor petición Eh... Bueno, me voy Gracias Chao amigos de Prensa